El alcalde distrital de Barranquilla, Alejandro Charchalcú, viene acompañado de un invitado muy especial, el guardián del arco de Juniors, Sebastián Viera, vamos a recibirlo con un fuerte aplauso al alcalde y a Sebastián Viera. Y me dijo al alcalde, yo tengo el sueño de quedarme en Barranquilla, quiero, después de que me retire en Juniors, porque quiero terminar mi carrera en Juniors, quiero tener una escuela de fútbol, una escuela de arqueros, donde yo pueda enseñarle toda mi experiencia a los niños de Barranquilla. Y los niños pueden entrenar y jugar seguro, antes nosotros jugábamos en la calle, en la calle hoy en día ya no se puede, ya no se puede ir. Y en calidad de testigo, nuestro arquero campeón, Sebastián Viera, del equipo Juniors, tu papá. Y la firma del número uno, el campeón de Colombia, Alejandro Charchalcú. Así queda sellada la firma del acta protocolaria del complejo deportivo, Villa Ciboli. Bueno, esto es un bello parque en este sector norte de la ciudad, que esperaba mucha gente, miles de familias de un sector donde tiene mucha expansión, ustedes lo conocen, Villa Carolina no existía hace 10, 12 años, había una gran expansión alrededor de la Castellana, de Buenavista, esto es una zona de expansión y todo el mundo sabe que esto va hacia la Circunvalar y hacia el río. Entonces, estos espacios residuales se están transformando en espacios para la gente, espacios para la familia, para los niños. Ya se han cumplido miles de sueños hoy, pero hoy hay un sueño que yo quería compartir con todos ustedes, que era el sueño de Sebastián, nuestro gran ángel del arco del Junior, que así como miles de niños tenían ese sueño, él también tenía un sueño. Por eso hoy no fue un día cualquiera, no fue una primera piedra cualquiera, fue una primera piedra que le llega a miles de familias, le llega a él y le van a llegar a muchos niños que él con su experticia, con todo lo que ha aprendido en su vida, está dispuesto, porque se quiere quedar en Barranquilla, a entregarle ese conocimiento a nuestros niños, sobre todo a los niños más necesitados. Y él escogió este sitio, por eso no dudé nunca que cuando iniciaran las obras, él estuviera con nosotros acompañándonos porque también se le van a cumplir los sueños de él y a muchos niños. Así que estoy feliz de que este, que es el parque casi número 100, que arranca nuestra administración, de los 120 que prometimos en nuestro plan de desarrollo, y bueno, aquí se van a sembrar muchas familias, la alegría, la prosperidad, la hermandad, la seguridad de un pueblo barranquillero que está luchando por su paz, por su bienestar y lo estamos logrando poco a poco. Este 2019 tiene que estar listo, los parques evidentemente unos duran más que otros por su complejidad, pero este básicamente ya tiene diseños definidos, las licencias definidas, presupuestos definidos, entonces yo creo que el inicio de obra será muy pronto. Bueno, ya demostré que sí se puede, ¿no? Y bueno, tenemos un compromiso muy grande con toda la comunidad de acá y unas promesas que no hemos hecho y luego no podemos fallar. Es muy bueno, es muy bueno que en este caso Alex esté tan cerca de los ciudadanos y que escuche las necesidades que tienen. A mí me tocó en este caso y le expresé que quería hacer algo para retribuir todo el cariño que me ha dado Barranquilla, dar todas mis experiencias, mi enseñanza hacia los niños y también los niños que a veces no pueden llegar a una escuela, a un profesor y bueno, esperemos que este sea el inicio de un gran proyecto que se tiene y que se pueda hacer algo muy grande para Barranquilla y para Colombia. Este año yo creo que con este parque va a ser el inicio, pero el proyecto es muy grande, queremos hacer un centro de alto rendimiento, formación de arquero, buscar arquero en toda la costa, buscar jugadores en toda la costa, formarlos en todo sentido y después, bueno, que lleguen a Junior, que lleguen a Selección Colombia. Todo el cariño que me han brindado estos ocho años que llego acá, mi familia es de acá, mis dos hijos son de acá y bueno, me gustó y es el proyecto de vida, mi proyecto de vida es acá en Barranquilla. ¿Se tiene Barranquilla que los uruguayos se quedan aquí? No, tiene todo, nos acogen muy bien. A veces es muy difícil llegar a un extranjero en un lugar, pero acá te tratan mejor que en tu casa incluso. Entonces eso hay que agradecerlo, hay que ser agradecido en la vida y hay que dar también lo que a uno le entrega. No, nosotros siempre el esfuerzo, el profesionalismo que mostramos y el compromiso con Junior, porque sabemos que Junior hace parte de Barranquilla y es algo fundamental, es la alegría de la ciudad. Entonces nosotros sabemos eso, vamos a intentar hacer todos los partidos lo imposible para dar esa alegría a la ciudad y que Junior siga creciendo y tenerlo siempre en los lugares más arriba de la tarja. Les tengo el titular, el Parque Villa Tívoli tendrá un instructor muy especial.